Alo Luis, es Emilio de Miami Vintage aquí de Miami. Esta es la 65 Hummingbird que estabas interesado, no tiene ningún crack adelante, lo único que tiene es un poquito un ding ahí, tiene lacquer checking que es normal la guitarra, la parte de atrás está también intacta, no tiene ningún crack ni nada, el binding está bueno, salvo ahí un poquito que eso por el tiempo se resquebraja un poquito pero está intacto en todo el resto de la guitarra, el mástil está súper nice derecho, no sé si Frank puede mostrarte ahí, la acción está súper bajita y no tiene, está derecho completamente, mira eso, está buenísimo y tiene un montón de lugar todavía para regularlo más para abajo si quieres, yo la tengo regulada ahí como los Taylor, a mí me gusta más o menos esa altura, ningún problema la guitarra está entonada súper bien y como me habías pedido un video de Open Chords 成 Veniente Gonzalo de 1 No, no, no No, no, no